Tiene ganas de portarse mal, de hace mucho eso se sabe Cansada de la rutina, me dice que ya está grande Y tienen ganas de hacérmelo como antes Y yo loco por romperle ese culo gigante Yo también tengo ganas, ganas de volverte a ver No sabía que me iban volver, dime cuándo te vuelvo a ver El sabor de lo prohibido no lo puedo explicar Una mezcla de pasión, imposible de aguantar Yo también tengo ganas, ganas de volverte a ver No sabía que me iban volver, dime cuándo te vuelvo a ver No importan las consecuencias, así nos dejamos llevar Yo termino buscándote o tú me vuelves a llamar Tú matas en la cama como bestrella de polo Yo soy el que penetró como el lebrón en el centro ¿Te acuerdas cuando yo me venía adentro? Yo a ti te poseía y me llamaba el otro día pa' pedirme más Veneno que hiere, que me da placer Suavismo en la oscura me eleva y no puedo retroceder Comienzo a tocarte y no puedo frenar Eres fuego, quiere que yo solo puedo pagar Modélame sin ropa, pero con los tacos puestos Quiero ver cómo te tocas mientras te lo inyecto Y vamos a hacer, yeah, yeah, lo que te gusta a ti Antes que salga el amanecer, tú te vas a venir, mamá Modélame sin ropa, pero con los tacos puestos Quiero ver cómo te tocas mientras te lo inyecto Y vamos a hacer, yeah, yeah, lo que te gusta a ti Yo también tengo ganas, ganas de volverte a ver No sabía que me iban a volver, dime cuándo te vuelvo a ver El sabor de lo prohibido no lo puedo explicar Una mezcla de pasión, imposible de aguantar Yo también tengo ganas, ganas de volverte a ver No sabía que me iban a volver, dime cuándo te vuelvo a ver Solo importan las consecuencias, así nos dejamos llevar Yo termino buscándote o tú me vuelves a llamar Yo quiero metértelo, darte duro en la cama Yo sé que te gusta, por eso es cuando estás bellaca Sin pensarlo me llames, te pones en cuatro Tú eres una berraca Me pone mal como pone la cara, bebé, cuando me lo mamas Ella se toca solita, se viene solita y la leche se traga Tiene un culo cabrón, un chocho cabrón y no es colombiana Se besa con sus amigas, pero no es lesbiana Le gusta el link y fumar marihuana Se mueve como Rihanna cuando está en el drama La chinga cabrón de eso tiene fama Baby, tiene todo lo que yo necesito Por eso cuando ella me llama Sin pensarlo le llego Madela me así ropa, pero con los tacos puestos Quiero ver cómo te tocas, mientras te lo inyecto Y vamos a hacer, yeah, yeah Lo que te gusta a ti Antes que salga el amanecer Tú te vas a venir, mami Yo también tengo ganas Ganas de volverte a ver No sabía que me iban volver Dime cuándo te vuelvo a ver El sabor de lo prohibido no lo puedo explicar Una mezcla de pasión Imposible de aguantar Yo también tengo ganas Ganas de volverte a ver No sabía que me iban volver Dime cuándo te vuelvo a ver No importa las consecuencias Así nos dejamos llevar Yo termino buscándote O tú me vuelves a llamar This is the company, babe Calita Rose Jody Boy J. Álvarez el presidente J. X. Mikey Tones Oídos fresh, baby Dino Esta canción cita es pa' que tú la escuches con los audífonos Con los ojos cerrados Y la luz apagada Y piensa Que yo estoy ahí al ladito tuyo ¿Está bien? Dale, mami Oye, pero nada es caray, tío Mata en la liga, baby Young boss On top of the world, baby No me vienes que me iban volver Dime cuándo te vuelvo a ver Dímelo fino Agente el label Tengo ganas Ganas de volverte a ver Y cada vez que yo la tomo Tongo mi mano en su cintura La piel de pronto tiende a ser polvito mágico Pa' que tu amiga sepa que yo sí que soy un sátira Dame, dame, dame Es decir lo mismo que yo quiero Dime, dame, 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 dame